Es una norma, no traes la electricidad, es la señal de que Dios quiere Factor incluso y sensación, el evitar, ahora las sombras te refieren Es la parálisis, tú que has caído, sientes el miedo, sientes el frío Estás inmóvil y te cuesta respirar, una experiencia extra corpórea Una figura que te muestra autoridad, ahora las sombras te desbocan Es la parálisis, tú que has caído, sientes el miedo, sientes el frío Es la parálisis, tú que has caído, sientes el miedo, sientes el frío Es la parálisis, nunca se ha ido, sientes el miedo, sientes el frío Es la parálisis, nunca se ha ido, sientes el miedo, sientes el frío